Álvaro Márquez Vamos ahora a Veracruz, se realizó una donación múltiple de órganos que beneficiará a 10 personas Es una esperanza de vida Por primera vez en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social de Jalapa, Veracruz se realizó una múltiple donación de órganos Se trata de 4 riñones, 4 córneas, 1 hígado y 1 corazón Los donadores fueron dos veracruzanos, una mujer y un hombre de 27 años de edad Por primera vez en la historia de Veracruz, Jalapa entra a la era de los trasplantes de órganos Grupo de órganos que un veracruzano ha dado para dar vida a otro veracruzano o a otro ciudadano mexicano Los órganos fueron llevados este miércoles al Centro Médico La Raza de la Ciudad de México La donación se dio en dos etapas, en la primera recibieron dos córneas y dos riñones Posteriormente un corazón, un hígado, dos córneas más y dos riñones 10 personas serán beneficiadas con estos trasplantes Se están dando, en la primera donación se dieron dos córneas y dos riñones Y en esta de hoy se está dando corazón, se está dando hígado y se está dando dos córneas y dos riñones Que van a beneficiar a 10 ciudadanos de nuestro país Y que son producto de la donación de una mujer, esposa de un trabajador del Instituto Pensionado Del Instituto Pensiones del Estado Y a un joven de 27 años de edad Autores del Instituto Mexicano del Seguro Social comentaron que gracias a todo el equipo médico Se logró concretar este sueño Los órganos fueron trasladados en medio de un fuerte operativo al aeropuerto El Encero A bordo de la ambulancia número 2334 propiedad del IMSS De ahí despegaron un avión Liarjet con matrícula XA-JSC Hacia la ciudad de Toluca, Estado de México Posteriormente fueron llevados al centro médico La Raza Con imágenes de Rubén Rivero, Francisco Martínez Lozada Noticieros Televisa